Amor Me podría pasar, tú eres la culpable de todo Que me estoy enamorando, que me estás enamorando Culpa de tus el ojos, de tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín, del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida, recupere la leída Pasar contigo en la calle, lo haría todos los días Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Llegaste tú, me enamoraste 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 Me podría pasar Tú eres la culpable de todos Que me estoy enamorando Que me estás enamorando Culpa de tus ojos De tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín Del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida Recuperé la vida Pasear contigo en la calle Lo haría todos los días Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca